Antes de irme a dormir, quería mostrarle este chinchulín bonito. Mirá lo que es esto. ¿Qué dice ese chinchulín bonito? ¿Qué dice ese chinchulín bonito? ¿Cómo puede ser Tawap? Este es un machito. Machito, ¿qué dice? ¿Cómo se llama? No tiene nombre. No tiene nombre. Mirá lo que es. Ay, qué dice. Yo estoy enamorada. Estoy enamorada de este chinchulín bonito. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tiene tres semanas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí está la madre. Mirá lo que es esto. No lo puedo creer. ¿Quién quiere venir a... ¿Cómo se llama? Vamos a compartir amor perruno. Amor perruno one on one. Tiene olor a... Tiene olor a establo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No me digas. No, no. It's too much. It's too much. Too much. Too much. Este lindo perro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué perro tan lindo? Esta es la mamá. A ver, venga. Come on. Come on. Come here. This way. No, here. Get down. Get down. Bueno. Nada. Quería decirle hola. Beso. ¿Qué dice? Ten.